El abuelo en casa Esta mesa estaba planteada sobre todo con el objetivo de poner de manifiesto algunas novedades, algunas innovaciones en la intervención de Alzheimer. Para eso tenemos en la mesa varios expertos. Yo voy a presentar a la persona que lo modera, que es Ángel López, situado en el centro de la mesa. Ángel es compañero de aquí del centro San Camilo, es fisioterapeuta de profesión y de formación y trabaja aquí en la gestión también como jefe de servicio en la residencia asistida. Ángel, muchas gracias por moderar esta mesa y toda tuya hasta las once y media. Gracias. ¿Se me oye? ¿Se me escucha? Bueno, gracias Cristina. Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias a todos. Para mí es un placer y un honor compartir con mis compañeros, con los que comparto habitualmente trabajo, y bueno, compartir con vosotros pues alguna de las innovaciones y de los trabajos que estamos realizando aquí en el centro San Camilo con enfermos de Alzheimer. La verdad es que yo voy a tratar de ser muy breve porque tenemos muy poquito tiempo, tenemos hasta las once y media. Bueno, si os parece os voy a presentar a los compañeros que van a intervenir. A mi izquierda está Sonia García, es terapeuta ocupacional y nos va a comentar lo que es el programa Gradior. No sé si lo conocéis, es un programa de estimulación cognitiva que estamos empezando a utilizar aquí en el centro con este tipo de enfermos. A mi izquierda también tengo a Rosa Moguel, es fisioterapeuta y terapeuta ocupacional y nos va a comentar distintos aspectos sobre el trabajo en sala, lo que es una sala de estimulación multisensorial. Sabéis, no sé si sabéis lo que es, estáis familiarizados. Tenemos la suerte de contar con una aquí en la casa y se está realizando un trabajo excelente con ellos. Bueno, a mi derecha tengo a Xavi, que le conocéis todos los que habéis estado con él estos días. Xavi es el responsable del servicio de atención espiritual y nos hablará sobre atención espiritual y enfermos de Alzheimer, espiritualidad y Alzheimer. Y a mi derecha tengo a mi otro compañero, a Pablo Pose, psicólogo, y nos contará cómo nos cuida él prácticamente a diario a los profesionales que tratamos con este tipo de enfermos. Bueno, disponemos más o menos una intervención de unos 15-18 minutos. Yo os daré un preaviso de dos minutos y dejaremos finalmente un turno abierto de palabra para que podamos abrir una mesa de diálogos. En primer lugar, Sonia, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Como ha comentado Ángel, soy terapeuta ocupacional. Estamos empezando aquí a trabajar con el programa Gradior. Es un programa que permite un poco la interacción directa de la persona con Alzheimer o de la persona mayor con un programa de intervención cognitiva con ordenadores. Os cuento primero un poquito en qué consiste. Y luego he traído ejemplos sobre las diferentes funciones que se trabajan con el programa y lo que nos vaya dando tiempo, pues os lo voy enseñando. Porque he intentado hacer fotografías, porque visualmente es como mejor se ve. Y como no tengo el programa aquí en este ordenador, pues para hacerlo un poquito más interactivo. Bueno, deciros que este programa es bastante completo porque permite a la vez la evaluación de la persona, el realizar una psicoestimulación y una rehabilitación de todas las funciones cognitivas del usuario del programa. Aquí en la casa, en el momento en el que lo introducimos, hicimos como un pequeño estudio de cuál era la mejor manera para poder trabajar con ello. Entonces, el ordenador en sí mismo, que ahora veréis las fotos, es una pantalla táctil con la CPU integrada ya en el ordenador. El ordenador tiene un pie regulable, tanto en altura como en inclinación, como en moverlo para un lado o para el otro, para poder favorecer que cualquier tipo de usuario, ya esté en silla de ruedas, esté de pie sentado, o esté con una postura u otra, sea capaz de utilizarlo de la mejor manera. Y luego, a su vez, cada ordenador tiene unos auriculares, que ahora lo veréis también en las fotografías, porque de esa manera conseguimos aislar a la persona para que esté mucho más atenta a lo que está haciendo, porque los ordenadores están en una sala donde hay más personas, o si hay otro programa abierto a la vez, pues siempre te puedes distraer con lo que está haciendo el compañero, con lo que están diciendo los de fuera. Decir que está diseñado por la Fundación Intras de Valladolid, y como decía, tiene dos módulos importantes, primero el de valoración y luego el de rehabilitación. En primer lugar, el de valoración, una vez que la persona hemos decidido que puede trabajar con este programa, lo que hacemos es hacer una pequeña valoración. Son las pruebas que tiene el programa, pero de diferentes tipos de grados. El programa va graduado en cada actividad de una dificultad muy pequeña a una dificultad muy grande. Entonces, según los datos que nos salen en esta valoración, luego podemos hacer el tratamiento adecuado a cada persona individualizado. En el programa de rehabilitación, pues como decía antes, es un diseño personalizado a cada persona con la valoración previa, tiene diferentes submodalidades y diferentes niveles de dificultad, y esto, como decíamos, aumenta un poco la flexibilidad para poder acceder a distintas patologías y hacer un tratamiento exclusivo a la persona en cuestión. Por ejemplo, si el lenguaje tiene una capacidad muy bajita y en razonamiento vemos que la tiene muy alta en la valoración, pues luego lo que haremos será ajustar eso en el momento de realizar el tratamiento. Bueno, tiene dos partes diferenciadas. En primer lugar, está la gestión del terapeuta, es decir, yo como terapeuta que aplico el programa, me metería en él, tiene una clave para poder acceder. Como os decía, que es táctil, aquí aparece, yo supuse un poquillo en la foto, el teclado táctil para poder trabajar con él. Y se abre como una pantalla en la que podemos ver la configuración del sistema, la gestión de la historia clínica, gestión de tratamientos, informes, mantenimiento. Lo que más se va a utilizar es la gestión de historia clínica y la gestión de tratamientos. Luego los informes, la verdad es que es un programa muy completo porque saca estadísticas, se puede hacer investigación también, ya tenemos poquito tiempo para poder verlo todo. Entonces, en la gestión de historia clínica se meten los datos personales, en primer lugar, pues nombre, apellidos, ¿vale? Y se asocia una fotografía de la persona y una clave, una clave que el usuario tiene que aprenderse. Luego os explico por qué cuando se abra la parte del usuario. Tiene otra pestañita luego que se van abriendo, en la que lo que se pueden introducir son datos diagnósticos de interés. Pues si la persona tiene problemas sensoriales, qué tipo de enfermedad tiene o cosas que veamos que son importantes. A su vez también se pueden introducir datos sobre escalas que ya se hayan pasado previamente por otros profesionales. Podemos introducir, hay muchos, he puesto un poco un ejemplo, ¿no? El índice de Bartel para ver si durante el tiempo de tratamiento se ha ido modificando o ha ido mejorando en algo o no ha empeorado, ¿no? La escala Minimental, pues un poco todo tipo de escalas. Y luego en el sistema de ejecución del usuario se abre una pantalla en la que la persona identifica su nombre con su fotografía, ¿vale? En este caso aquí tenemos a Homer Simpson. Y en la clave que le hemos asociado, que ya estamos empezando a trabajar porque ya tiene que memorizar una clave para poder acceder al programa. Bueno, y luego os voy a contar un poquito todas las funciones que se pueden trabajar con este programa. Como veis, son atención, percepción, memoria, cálculo, lenguaje, orientación y razonamiento. He traído un poco de ejemplillos, los vamos a ir viendo, aunque la variabilidad de ejercicios que tiene es enorme. En atención selectiva, por ejemplo, en atención, por aquí tenéis, ¿no? Pues atención selectiva, visual de color, de destellos, atención selectiva otra vez pero auditiva. Deciros que el programa da la información, vamos a ver un ejemplo, atención selectiva, por ejemplo, da la información tanto en letras grandes, el usuario puede leer, tanto a nivel auditivo que va escuchando a nivel bastante lento por los auriculares, ¿no? Tiene muchos tiempos de espera, porque tenemos que tener en cuenta que al ser personas mayores con una demencia, pues también tienen un periodo de atención mucho más en el entecido, ¿vale? Y entonces, pues aquí por ejemplo dice, debe usted tocar con los dedos los dibujos similares a la imagen situada en la parte superior derecha de la pantalla. Este, por ejemplo, como veis, sería algo simple, un grado de dificultad pequeño, pues simplemente tienen que tocar en el mismo dibujo y el programa va dando siempre un feedback, digamos, ¿no? Si la persona lo ha hecho bien, dirá, bien, es correcto, continuamos, y si se ha equivocado también lo dice, se ha equivocado para que el usuario sepa que tiene que volver a intentarlo. Aquí tenéis fotos de gente trabajando con él. Otro ejemplo de atención, por ejemplo, una atención sostenida, ¿no? Que tienen que ver una serie de figuras que cambian de color, toque el botón que aparece en pantalla, cuando alguna de las figuras cambia, color rojo. Aparece la pantalla. Entonces, dependiendo de lo que os decía antes del grado de dificultad que pongamos, perdón, a lo mejor en el mismo ejercicio, si es un grado pequeño, aquí tienes como 10 segundos para poder pulsar. Si es un grado de dificultad mayor, a lo mejor tienes un segundo nada más, con lo cual, si no estás rápido en darle al botón, enseguida te dice lo siento, se le ha pasado el tiempo. Y eso cuenta como un error. También en los ejercicios, en algunos de ellos, aparecen distractores. O sea, por ejemplo, aquí, una cometa. Estamos haciendo el ejercicio, fijándonos a ver si sale o no sale el color rojo, y de repente, de salta hay una cosa que se mueve, además suena, hay sonido y hay una imagen, ¿no?, que lo que hace es distraer. Entonces, a lo mejor la persona pierde el hilo de si era rojo, de si era azul, pues también lo hacen un poco con esto. Y lo que decíamos antes, el refuerzo, cuando se hace bien, de que es correcto. A nivel de percepción, pues igual hay un montón de ítes, a nivel visual, a nivel auditivo, de tamaños, de figuras, de rostros. Bueno, como decíamos, pues se da tanto visual como auditivamente, ¿no? En este caso, pues hay una imagen en una determinada posición, y hay que marcar la que es igual. A nivel de memoria, como veis, hay muchísimos ítems. Bueno, como esto lo vais a tener colgado, pues ya podéis verlo tranquilamente. Por ejemplo, la memoria asociativa y coro-palabra, ¿no? Me dice que recuerde las palabras que se le muestran y las imágenes con las que aparecen de la siguiente manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, el grado que puse para enseñaros es un grado simple. Aquí solamente hay un dibujo y una palabra, pero en el nivel más difícil, a lo mejor tienes cinco o seis dibujos con cinco o seis palabras, con lo cual, hay niveles incluso que nosotros cuando hicimos el curso de formación era como es imposible aprenderse esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es la variabilidad que os decía. Distractores que aparecen, con música, ¿no? Y luego, que te dan como diferentes opciones dentro de las cuales tú tienes que reconocer, que también es más sencillo reconocer que simplemente tener que acordarte, ¿no? También tiene de cálculo, como decíamos, por ejemplo, un problema aritmético, de cuántas muñecas si tenemos y tal. Te da la opción con el teclado de poder pulsar la opción correcta. A nivel de lenguaje, también tiene diferentes submodalidades, ¿no? Por ejemplo, observe la letra que aparece en la pantalla, te dan una letra, como digo, la variabilidad de la dificultad que podemos ponerle, ¿no? Y te da la opción de pulsar tú, de reconocer la que hemos visto anteriormente. A nivel de orientación temporal, os cuento un poco. Al hacer el tratamiento, tú haces una valoración y luego al realizar el tratamiento a cada persona, a ver cómo os lo explico, cada ejercicio tienes que ir pulsando quiero que aparezca este ejercicio y quiero que aparezca en el grado 2, en el grado 3, en el grado 4, ¿no? Y luego te da la opción de elegir con qué frecuencia quieres que aparezca ese ejercicio. Por ejemplo, si el de lenguaje quiero que aparezca poco frecuente o si quiero que aparezca siempre. En el caso de la orientación temporal, es un ejercicio que hay que poner que tiene que aparecer siempre, porque así, en el momento en el que la persona se pone a trabajar con el programa, siempre le va a ofrecer una orientación temporal, que ahora os explico, es muy completa, ¿no? En qué momento del día estamos, estamos de noche o estamos de día, en qué año estamos, para reconocimiento en qué estación del año, los meses, día de la semana, día del mes, y a la vez, pues le va dando un poco el feedback de correcto, hoy es día tal, tal, diciéndolo, ¿vale? Y luego, por último, el último ítem que tienes, el de razonamiento, ¿no? Por ejemplo, analogías gráficas, ¿no? Pues que asocies que un perro y una vaca, ¿no? Que son, y que luego reconozcas cuál es el... Por ejemplo, este es un nivel sencillo. Otro tipo de razonamiento, pues órdenes verbales, que ordene los pasos del siguiente nivel de ejecución, ¿no? Para ponerte un pendiente, pues qué hay que hacer, ¿no? Apretar la tuerca, meterlos en los agujeros, elegir los pendientes. Entonces, ¿qué va primero? Pues la persona pulsando va cambiando. Y por último, deciros que el programa, por lo que llevamos aquí visto en la casa, es válido tanto para trabajar a nivel cognitivo, ¿no? Como a nivel personal, porque al final las personas con las que trabajamos son personas mayores, que les estás poniendo en contacto con algo con lo que no han trabajado nunca, que es un ordenador. Al principio hay muchos miedos de yo no quiero trabajar con eso y yo no me atrevo, pero en cuanto lo prueban y se ven capaces de poder trabajar con ello, digamos que la satisfacción que les genera es muy grande, porque enseguida es como ¡Ay, mis nietos! Cuando vean que yo trabajo con esto, ¿no? Y también a nivel personal, pues es una herramienta bastante útil para nosotros. Y esto es todo lo que quería contaros. Gracias. El abuelo en casa compartía las finanzas, compartía las caricias y el calor. El abuelo en casa compartía las infancias... El abuelo en casa compartía las infancias...